¿Qué es el método de la gente millonaria? ¿Qué es el método de la gente millonaria para llegar lejos y para que tú también llegues lejos con ellos? Pero antes de empezar, no te olvides de compartir el vídeo y darle like, y también queremos ver tus comentarios opinando sobre el vídeo y contándonos tus experiencias con estos conocimientos. Dicho esto, quédate hasta el final del vídeo para lograr tu deseo millonario y, comencemos. Número 1. Tienes que ganártelo, tu dinero, tu riqueza. Si quieres hacerte rico y hacer crecer tu riqueza, tienes que ganártelo. No hay forma de que llegues a lo que quieres, y a dónde quieres estar si no estás tratando de llegar allí. Con dinero, esto es bastante sencillo. ¿Tú quieres dinero? Sal ahí fuera y empieza a hacerlo. Consigue un trabajo. Consigue un segundo trabajo. Consigue un tercer trabajo. Comience a trabajar de forma paralela, y haga proyectos paralelos para ganar más dinero. ¿Estás en la universidad? Consigue un trabajo adicional en la universidad para pagar la escuela. La conclusión es que, si desea aumentar la riqueza, debe obtener ingresos. Existen potencialmente miles de formas de obtener ingresos, y usted necesita encontrar lo máximo que pueda hacer y ponerse a trabajar. No hay nadie que te detenga. No hay nada en tu vida que te lo impida. El único obstáculo para que ganes más eres tú mismo. Por lo tanto, deja las excusas y concéntrate en esta regla, tienes que ganar tu riqueza. Número 2. Debe ahorrar hasta que le duela. La segunda regla para hacerse rico es ahorrar. No basta con ganar dinero, también hay que ahorrarlo. De lo contrario, terminará como muchas celebridades famosas que han quebrado. Los ingresos por sí solos no son suficientes. Tienes que ahorrar. Pero la verdadera regla para hacerse rico aquí es ahorrar hasta que duela. ¿Cuánto es eso? Bueno, si aún no te duele, no es suficiente. Por ejemplo, el año pasado ahorré aproximadamente el 40% de mis ingresos después de impuestos. Suena como mucho, ¿no? Pero hay muchas personas que están ahorrando más, muchas más del 50% de sus ingresos, si no más. La verdad es que seguir la regla aún hace que esta regla sea más fácil. Cuantos más ingresos tengas, más fácil será ahorrar más. Pero incluso con ingresos más bajos, aún puede ahorrar. ¿Qué opinas de esto? ¿Lo has hecho? ¿Te parece buena idea? Dinos en los comentarios, queremos leerte. Número 3. Necesita optimizar sus gastos. La tercera regla para hacer crecer la riqueza es optimizar sus gastos. No soy nadie para juzgar sus gastos, gaste más o gaste menos. Mi creencia personal es que debes comprar lo que quieras, simplemente ganar más dinero para poder pagarlo. Pero pase lo que pase, las personas verdaderamente ricas optimizan sus gastos. Esto significa que encuentran buenas ofertas, incluso si van a comprar un Ferrari, puede apostar que buscaron una oferta y negociaron el precio. El truco aquí es simplemente gastar sabiamente, especialmente en los gastos más grandes. Para la mayoría de las personas, esto podría ser automóviles, seguros, atención médica y más. Demasiadas personas aquí simplemente optan por lo que sea o no piensan en cuáles son realmente las opciones. Las personas ricas se detienen, piensan y eligen una opción que maximiza sus beneficios y minimiza sus gastos. Entonces, si está listo para aumentar su riqueza, comience a identificar y optimizar sus gastos. Número 4. Debe poner su dinero a trabajar para usted. La cuarta regla es que tienes que poner tu dinero a trabajar para ti. Ganar no es su parte del trabajo pesado. Necesita que su dinero y el poder del interés compuesto trabajen juntos a lo largo del tiempo para generar riqueza para usted. ¿Qué significa esto? Significa que necesitas invertir. ¿Por qué? Porque la rentabilidad media ajustada por inflación durante los últimos 60 años ha sido del 7%. Necesitas tu dinero para crecer y ganar más dinero. Debe comenzar a generar flujos de ingresos con su dinero. El objetivo es que su arduo trabajo inicial pueda ayudarlo a generar flujos de ingresos pasivos para el futuro. ¿Quieres ganar 50 mil al año sin trabajar? Aquí hay un desglose simple de cómo hacer que su dinero trabaje para usted. Se trata de hacer que su dinero trabaje para usted, no en su contra. La quinta regla para generar riqueza es casarse de manera inteligente. ¿Por qué? Porque un gran cónyuge puede ser un gran multiplicador de fuerza cuando se trata de construir riqueza, mientras que al mismo tiempo el mayor destructor de riqueza es el divorcio. De hecho, un estudio reciente encontró que el divorcio destruye el 75% del patrimonio neto personal. En el frente de la creación de riqueza, un gran dúo puede ganar juntos, acumular juntos y ver cómo se acumulan sus ganancias dobles con el tiempo. Eso es un gran multiplicador de fuerza para generar riqueza. El interés final siempre es más alto que el interés original. Sin embargo, el divorcio tiene el potencial de arruinar vidas financieras si no se casa de manera inteligente. Más allá de dividir las cosas 50 y 50, puede haber honorarios de abogados y más. Además, el interés compuesto ahora solo tiene una pequeña cantidad con la que trabajar, por lo que crece más lentamente. Sin embargo, el hecho es que, según la Asociación Estadounidense de Psicología, entre el 40 y el 50% de los matrimonios terminan en divorcio en los Estados Unidos. Eso no significa que el divorcio tenga que ser un desastre financiero. Si se casó de manera inteligente para empezar, es de esperar que su ex cónyuge también sea inteligente financieramente cuando se trata de un divorcio, y pueda resolver las cosas de la manera más amigable posible. Número 6. Siempre necesita minimizar sus impuestos. La sexta regla para hacerse rico es siempre minimizar su obligación tributaria. No importa su nivel de ingresos, siempre debe pensar en cómo minimizar sus impuestos. Los impuestos pueden evitar que obtengas riqueza con el tiempo porque consumen constantemente tus ingresos y el rendimiento de tus inversiones. Por ejemplo, la bolsa registró un rendimiento nominal anual promedio durante los últimos 30 años del 11,09%. Sin embargo, después de tener en cuenta los impuestos, las tasas y la inflación, el rendimiento real que habría visto un inversor habría sido sólo del 5,97% según este informe. Eso es el 46% de su rendimiento eliminado por impuestos, tarifas e inflación. Sin embargo, hay muchas acciones que puede tomar para minimizar sus impuestos. Primero, aproveche las cuentas de inversión con impuestos diferidos. Maximice sus planes de ahorro o jubilación, aproveche una cuenta de jubilación individual, aproveche una cuenta de gastos de salud. Si no desea ceder su riqueza al gobierno, entonces los impuestos deben estar entre sus principales preocupaciones al tomar cualquier decisión sobre el dinero. Número 7. Primero debes cuidarte a ti mismo. La octava regla para crear riqueza es cuidarse primero a uno mismo. Esto no es tanto una regla de dinero como una regla de vida. Cuando vuelas en un avión, la azafata siempre hace su discurso de seguridad en el que te recuerda que te pongas la máscara de oxígeno primero antes de ayudar a alguien más. Hay una razón para eso, si estás inconsciente, no puedes ayudar a nadie más. Cuando se trata de generar riqueza, primero debe cuidarse a sí mismo, incluso cuando se trata de la familia. Esto puede ser realmente difícil para algunas personas, especialmente para aquellas que no tenían mucho y ahora tienen algo que pueden compartir. Y otros pueden darse cuenta y preguntar. Si quieres ayudar a los demás, asegúrate de ponerte primero en terreno firme y de haber seguido todas las reglas. Lo he visto demasiadas veces donde la generosidad conduce a la ruina financiera. Número 8. Rodéate de personas mejores que tú. La novena regla para hacerse rico es rodearte de personas mejores que tú en todos los aspectos de tu vida. En el frente familiar, si te están frenando, distánciate. Casado hacia arriba. No dejes que la familia sea la razón por la que no estás logrando tus sueños. Amigos, encuentra a los que te están haciendo una mejor persona. Suelta a los vagabundos. Suelta a los haters. Deja a los perezosos. ¿Trabajo? Encuentre un mentor que esté haciendo lo que quiere hacer y lo esté matando. Si no tienen el ancho de banda para reunirse con usted, solo obsérvelos y vea lo que hacen. Se puede aprender mucho a distancia. Al igual que el número 1, tienes que ganártelo. Encuentra personas que te ayuden con eso. No tienes que conformarte con la vida en la que naciste si eso no es lo que quieres. Pues ahí está, ahí tiene las reglas de los millonarios para llegar hasta donde ha llegado, solo le falta empezar a aplicarlo desde este momento en adelante para lograrlo. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil. Se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No olvide compartirnos para llegar con este conocimiento a más personas, y también dejar comentarios con sus opiniones del video. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!